Se celebraban en una chocosa, una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquellos niños que lloraban Había salido a buscar a su papá Salió un triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la fórmula de la iglesia Miro a su padre, el novio de la boda Y de descanso fue corriendo hacia la alba Mira con pura, le grito con sentimiento Oiga señor, esa boda hay que parar Él es mi padre y mi mamá se está muriendo Diga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Te juro padre, ese niño no conozco Y le aseguro que el muchacho está muriendo Pero en la iglesia se formó la confusión Y con más fuerza lloraba Quedó en la puerta con puto en la garganta Mientras que adentro la boda se celebraba Sin saber que su madre había muerto Miro a su padre con su novia en el brazo Y Dios me bendiga y me perdone pa' mi caro Siguió llorando porque el alma me echó a pedazos Águila te tiene un concierto bien